Hoy estamos firmando un convenio con la provincia de Tucumán a través de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Asistencia a las Adicciones, en la cual vamos a trabajar con el colectivo específico de personas que consumen droga y en esto vamos a acompañar a las personas que sufren el problema de las adicciones para hacer una trayectoria ocupacional para que pensemos en la inserción laboral de estas personas. Todo paciente que ha estado consumiendo drogas y ha iniciado un tratamiento de rehabilitación para dejar de consumir, sea una internación, sea centro de día, un tratamiento ambulatorio, hay una etapa en el tratamiento donde el paciente puede sostener ya, no solo el no consumir, sino puede sostener todas aquellas conductas saludables de su vida. Es una tercera etapa que se da en todo tratamiento. Nosotros a través de este convenio vamos a permitir que las personas que determine la Secretaría de Estado de la provincia ingresen a un programa de empleo y esto le va a permitir tener una ayuda monetaria para que puedan hacer durante 24 meses una trayectoria ocupacional. ¿Qué significa esto? Prepararse y quedar en mejores condiciones para llegar al empleo o al autoempleo. En esta etapa, donde el paciente puede sostener un trabajo, puede sostener conductas educativas, puede asistir sin problemas a sus estudios, puede tener una vida organizada a nivel familiar, a nivel individual, es decir, ha logrado cierta estabilidad en su vida, ahí este convenio entra en vigencia. ¿Por qué? Porque este paciente, que está siendo tratado en la Secretaría o en cualquier dispositivo de salud de la provincia, va a poder, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, poder ingresar a un entrenamiento laboral para así ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades y el día de mañana poder tener un trabajo, digamos, bien estructurado. ¡Gracias!